Ahora, miren esto. Este tipo de detalles me encantan. Como yo trabajo en esta rama, ver el pipeline que uso en estudio como ellos me es interesante y súper valioso. El research consiste en definir de qué vamos a hablar. Al principio, a grandes rasgos, como qué género es, ¿es un sci-fi o es un western? Y luego, ¿de qué se trata? Hablaremos de un héroe, una familia, un perro. Es aquí donde empieza el concepto de personajes. Ahora, ¿dónde se desarrolla esto? Tokio, Beirut, Venezuela. Entonces ya empiezan a trabajar en el diseño de ambiente, de ubicación. Luego, ya que se tiene una mejor idea del tono, del mood, ya se empieza a explorar con la música. Luego viene el storyboard, voiceovers y lo que más disfruto de mi trabajo, los animatics. Para los que no sepan al 100% qué es un animatic, el animatic es cuando tomas los frames o dibujos del storyboard y los pones en una línea de tiempo y luego encima les pones efectos de sonido como pasos, puertas abriéndose y cerrando, golpes, sonido ambiental, música. ¿Para qué hacemos todo esto? Es para darnos una idea del ritmo que tiene el mood. A veces se siente muy lento y algo no está funcionando. A algunas otras no se le entiende la historia, entonces hay que agregarle más tomas. Es aquí donde localizamos posibles problemas con anticipación y buscamos la manera de resolverlos, ahorrándonos un dineral y muchos dolores de cabeza.